Amigos recuerden que aparte de hacer directos en Twitch Ahora estoy haciendo directos en Buya Estamos viendo todos los torneos de las demás regiones Aparte de Brasil, así que los espero ahí Buya.like.snow Les recuerdo también que me pueden seguir en mis redes sociales Mis redes son Instagram y Twitter Y se van a enterar de absolutamente Todo lo que se venga Y de todos mis directos también Y todo el contenido que vaya a subir Speedflow, tutucom ¿Por qué no está todo? Estoy hablando con usted, pelotudo Jojojo Flow, vamos a jogar Trio Ok, ¿alguno quiere jugar? Lauta, lauta, tío Yo juego, a ver, yo juego Ok, Speedflow con Lauta Posee y chop Dale, vamos ¿Quieres jogar? ¿Quieres jogar o no quieres jogar? Sí, dale Pero quiere, quiere jogar O Now tiene muchas ganas de llorar ¿De llorar? No, no No, no Bueno, Speedflow Agregame, agregame Fortnite ¿Qué voz se halla de la TC3 gang? No sé, mano ¿No sabe qué? No con eso ¿Por qué no conoces? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, bro? TC3 es integrante Tano, Chip, Eliminated, Toxic, Zone, King, Escaracho, Slimnot, Vato, Mirko, Lauta, Snowx, Chiqui, Seco, Snooki, Damage Muchas rocas Muchas rocas, jodas Muchas rocas Te saca el mod de nuevo, pelotudo Que joda, mano No, 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 no Para que no saben, Speedflow es trio de... ¿Quién es tu trio? La dejo de roca ¿Y la roca? ¿Quién es la roca? Tome Ok, ¿Qué hacemos? ¿Custom o arena? ¿Qué voz se quiere jugar? ¿Custom o...? No está fácil ¿Pero custom con quién? ¿Solo nos tres? ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Con los viewers, Speedflow ¡Customá, pelotudo! Ok, 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 pelotudo de mierda ¿Vos se es el caller en tu trio? No Bueno, ahora tenés que ser el caller Ok Tienes que poner una música, dale A ver, pasame, pasame Partusa, dale Partusa, no, pero eso ya... Sí, sí, sí ¿Cómo no? Otra, otra, una música brasileira, creo No, no, no Pero yo no ¿Cómo que no? Quiero el Dippy, papá, dale No, del Dippy, ya lo escuchamos una banda de veces, boludo El Dippy, pam, puh Tenés que cantar a Speedflow, si no, no, no la pongo ahí Sí, sí, ok, Partusa, sí Ok, dale, dale Si no, no vale Dale, pelotudo Bueno, ya está Ahí lo trajo, mirá ¿Opa? ¿Cómo dice Speedflow? ¿Otra vez? ¡El Dippy, papá! ¿Y ahora? Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me moví a una partusa Porque por vos no lloro más Anda la puta que te parió No sufro más por vos No más, no ¿Te la sabe de memoria, jodá? Te la sabe toda ¿Te la sabe toda, boludo? Muy bien, muy bien Creo que no va a tener nada Ah, no hay una bosta a la auta No, no, la dejaron en pelota, eh Acá tienen tres No hay un carajo de gran La manzaloca esa me mandó a dormir No tengo balas de nada, Speedflow, por favor No tengo un carajo Generalmente si me matan ahora no pierdo nada No, a la salchicha, a la salchicha Si me matan ahora no pierdo nada A la salchicha le hago mierda No, no tengo balas de 12, hijo de putas, dale Vení, 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 chicos, vení Necesito balas Me quedé muy atrás, eh, yo me muero Tengo cuatro lucharon Sí, sí, me van a hacer bosta No, no, él, vení ¡No, hijo de putas! Muy bien, muy bien, Speedflow Haz la mierda ¡Mierda, mierda! Por duro Segura, segura ¡No, Ineux! ¿Ineux? ¿Cómo? No confío en nadie No, nos dieron los brazos locos Si, serio? Nooo, pará Pará Está machucando mis chinchulins Dispara, dispara, dispara No No, Santi le hiciste mierda Llevo esta Tienes, tienes 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 acá también Ah, aquí Te puedes parar, no? Si, obvio Soldar el surge por eso No Acá, acá Blanco, blanco Maté, maté, maté Maté uno Vení, vení, vení Vení, vení Que a uno? Blanco? Maté? Abajo del correo No, 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 hijo de puta Vení, vení No, como? Atravesó todo Cero pico, pedo Nice Cero ping al pedo, tío Cero ping al pedo, tío Gulla Cada gol Un de vida Maté otro Ey, tienen mucho loot Morieron todos Ojo atrás da Riga Encima, encima Que paso 30 Estoy comدا Pegué 18 Vei, aconto que me has adelantado Estoy comado, estoy comado Guarda fibro atrás, eh Guarda afterwards Mata Mata uno Emplase aca 10 de vida Tenemos que ir para safe Safe, safe, safe Cuatro donde me pegan Vini, vini, vini Arriba, arriba Nice chicos Necesitas materiales? ¿Materiales? Tengo muchos No hay Waves ni nada Acá No No tengo ni trampa Tirale mitad y mitad boludo ¿De qué? ¿Metal dijo? No, no, estoy full Ah, ok Tengo dos Shock Waves Ah, ok Vamos, vamos Espera, espera, vamos a tirar Shock de acá Aquí quedamos ¿Acá? Tengo un 2-0 Creo que Tengo un 2-0 Creo que Tengo un 2-0 Tengo un 2-0 Tengo un 2-0 Tengo muchos Tengo muchos Vini, vini Tengo un 2-0 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 ¿Pero hay un high? alguien que lo mire porque nooo watch no estoy pegue otro vamos vamos ahora? tengo un poco de mats tengo 300 spars quedes sin mats la puta madre veni veni venis subimos toma la puta tanque solo tengo 300 maderas toma toma te tiras acá veni veni rápido hay una más una más maté maté para arriba 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 consigo sacar high no puedo irse ahora voy a sacar voy a sacar dale dale quebré todo maté uno maté uno maté otro de high una más estoy fightando está está aquí está aquí free nice yo tomo mats eh tío abajo de todo vení vení tomás 50 50 de metal tengo 600 o mats yo 10 50 vení vení aquí tienes free kill saco los mats toma la puta la puta ¿dónde está? no Bart tiene 16 blanco pochi bajar y pegar kill ok es nuevo de asegurar arriba blanco blanco pegué un blanco maté está ahí está ahí está ahí está el de arriba ¿dónde? acá arriba encima pico 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 me mató todo ustedes bien jugado bien jugado bien jugado manitos yo gané mucho manito speedflow no ten 0 ping ahinda ten macros también no solo de rustic ah solo lo de rustic si ok cuando jugamos a trio sacamos plata en delicap y me dio los macros ah ok ok ار no no